Música Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave en la Voz de los Sin Voz. Soy vuestro compatriota, vuestro compañero, Zan, Cristia, Simicruz o Ken de Enzue. En el programa de hoy seguimos con el ciclo de escritores y escritoras quinoecuatorianas, literatura como arma de cambio social. Estamos ya en nuestro decimosexto programa. Hoy tenemos a un invitado muy especial, tenemos al profesor Bolecchia, al que muchos y muchas conoceréis. Como sabéis, ha hecho dos tesinas doctorales, ha escrito más de 14 ensayos, tres libros de narrativa, ha escrito más de seis libros de poesía, y ha colaborado en más de 22 libros. Es muy importante que entendamos esto para cuando hay ese mito de que el guineo ecuatoriano y la guineo ecuatoriana no les gusta leer, no les gusta escribir, o que no hay intelectuales, que todos los intelectuales se nos habían ido. El motivo por el cual hemos traído al honorable profesor Bolecchia es porque recientemente, tan reciente como esta semana, se ha publicado un diccionario de los verbos bubis y su conjugación, que es del ilustre Justo Bolecchia, Boleca, a través de la Universidad de Salamanca, y esto ha sido editado a través de la editorial MEI, de René y Sipi. Queríamos entonces traer al profesor para que nos explicara un poquito tanto el proceso, su viaje dentro del mundo de la literatura, y también sus intereses, y sobre todo, cómo podemos fomentar la lectura, la literatura, el arte, en Guinea Ecuatorial y en su diáspora, y nos gustaría poner un punto particular con la excusa de este diccionario de verbos bubis, nos gustaría hablar del particular, de cómo proteger aquellas lenguas que están en peligro de extinción, y cómo fomentarlas. Así que, sin más que añadir, como siempre decimos a nuestros contarturianos, a nuestros entrevistados, por mucho que nosotros queremos intentar presentar a una persona, nadie mejor que ellos mismos para decirnos quién son. Así que, buenas tardes. Señor Justo Boleca, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues, hombre, estamos un poco recogidos debido a las exigencias de las autoridades sanitarias que nos han, digamos, secuestrado nuestras libertades de movimiento, de abrazos, de flirteo, de conquistas y tal, y nos condenan a virtualizarnos, ¿no? En el sentido de, pues, ya no podemos ser personas de carne y hueso, sino tenemos que ser personas, personas de, 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 de ondas y, 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 y como se llama, y... El mundo virtual, ¿no? Exacto. Ahí es. Entonces, ya tendremos que empezar ya a pensar que tenemos que, digamos, hacer el amor virtualmente, comer virtualmente, o sea, todo virtual. Haremos, haremos hologramas para todo. Creo que, desgraciadamente, nos están empujando a lo que es el siglo XXI, ¿no? Un poquito... Sí, sí. Presionando, adaptarnos. Son unos frustrados. Les daba envidia, ¿vale? Les daba envidia que la gente, digamos, se divirtiera sin, sin, sin tener, digamos, las necesidades cubiertas. Les daba envidia que la gente se divirtiera y ahora, pues, han dicho, mira, vamos a crear esto porque estos ya, nos están dando mucha envidia, ¿no? Sí. Para aquellos que no le conocen, ¿cómo cree que se puede definir mejor quién es el profesor Justo Bolecchia? El profesor Bolecchia es un, digamos, bubi frustrado. Frustrado porque yo no, no pensé jamás que estaría, digamos, en mi edad adulta tardía, es decir, a partir de los 60 años, no pensé jamás que estaría fuera de mi contexto sociocultural, no pensé jamás que estaría fuera. Entonces, esta es una frustración enorme. Entonces, esto es, esto es consecuencia de la enculturación que me han metido los, mis, mis amigos, los colonizadores españoles, a meterme religiones, a meterme lengua, a meterme otras cosas, pues, me han hecho pensar y que también podría vivir fuera de mi entorno sociocultural y cada vez, y he visto que cada vez lo llevo peor, ¿no? Entonces, Justo Bolecchia es eso, ¿no? Es esa persona que intenta de alguna manera mantenerse culturalmente, lingüísticamente, socialmente, mantenerse con el, digamos, con las vivencias, con su pubinidad, con todo aquello que le caracteriza como pubi, como africano, como guineo ecuatoriano, etcétera. Pero, claro, cuesta mucho, cuesta mucho. O sea, no voy a decir que el profesor Bolecchia, pues ya la gente lo quiere. Si quieren saber quién es el profesor Gusto Bolecchia, no tienen más que ir a Google y preguntarle y Google. Bueno, aquí, yo sé. Aquí, aquí estamos haciendo una, asumimos de que todo el mundo tiene acceso al Internet, porque sabemos que en casa, desgraciadamente, muchos, o sea, en casa me refiero a guineo ecuatorial, muchos no tienen ese acceso. Usted nació, nació en Santiago de Banay, ¿no? En lo que es la provincia de Bioco. De ahí que venga ese bubi frustrado, ya que esa tierra es donde realmente le gustaría estar, ¿no? Y haber ejercido. Y creo que es importante lo que usted ha dicho cuando habla de vivir afuera, porque yo no sé si realmente estamos viviendo o sobreviviendo, porque estamos viviendo una vida que realmente no es la que se ha querido, ¿no? Y es importante. Ciertamente, ciertamente, ¿no? Eso es una frustración tremenda, ¿no? Mucha gente piensa, oye, tú le tienes cómodo, eres escritor, eres catedrático, eres doctor. Ah, sí, dijiste dos tesinas doctorales. No, no existen tesinas doctorales, existen tesis doctorales. Tesis. Entonces, lo has dicho, sí, tesis doctorales. Y has dicho, pues, tiene unos cuantos libros. No, no, tengo como publicado sesenta y sesenta y tantos libros, ¿vale? Treinta libros de autor único, treinta, treinta y un libros de autor único, y treinta y tantos de autor colectivo, ¿vale? Al margen ya de artículos, al margen ya de capítulos, de libros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es triste esta frustración. Entonces, el profesor Bolet ya, pues, ya está ahí, ya, ya con la edad, con los años que llevo bregando con los africanos en España, en Madrid, con los guineanos, con los bubis, quieras o no, pues, ya, creo que todos los días si hiciéramos un, un cómputo de la gente que me, que nombra el nombre de Justo Bolecchia y me dieran, digo, un euro cada día, pues, hombre, sería difícil, sería difícil. Mira, de hecho, de hecho, la última entrevista que hemos hecho fue a Barón ya, Buclú, y justo él nombró, nombró su nombre, dijo que, que él se puso a escribir poesía porque usted identificó que su, que la música que él hacía era poesía y así se animó a escribir los varios libros que ha escrito de poesía y de narrativa y de seguir el camino de intentar transmitir la cultura funk, en este caso, las tradiciones y demás, siguiendo su, su trayectoria, ¿no? Es interesante que usted diga que su nombre está en la boca de muchos y de muchas, la verdad. Sí, 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 para bien y para mal, ¿eh? Bueno, mi abuela solía decir que mientras hablen de ti eso es bueno. Eso es cierto. Eso sí, es verdad. Para aquellos que no le conocen, ¿cómo, cómo entra en el mundo de la literatura, de la escritura, de la academia Justo Bolecchia? ¿Qué es lo que le anima? Nadie me dijo que escribiera, sencillamente mis mayores en el pueblo me emitieron este, esta necesidad, porque yo viví, mis abuelos eran narradores, mis padres eran narradores, eran historiadores, o sea, contaban historias. Entonces yo crecí en ese ambiente, eran cantores, o sea, cantaban, yo crecí en ese ambiente, no solo, no cantaban solo en la iglesia, sino cantaban en el bosque cuando estábamos trabajando y claro, pues yo también participaba en esos cánticos porque me pedían que participara, entonces todo eso me hizo tener, digamos, esa habilidad de narrar y de cantar, etcétera, no cosas tradicionales. De manera que cuando llegó el momento, el momento necesario, pues se me ocurrió, se me ocurrió escribir, escribir, punto. Entonces, pues me puse a escribir y escribir y hasta la fecha sigo escribiendo, pero no escribía pensando que tenía que compartir con lo que escribía en lo que se refiere a literatura, no, sencillamente se me ocurría escribir, o sea, yo no soy desde que los que dicen bueno, yo escribo para que la gente me conozca, no, 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 yo empecé a escribir porque me apetecía escribir, no pensaba que, hombre, mañana lo van a publicar y la gente me conocerá, no, no, ¿entiendes? Creo que eso es importante, ¿no? Creo que eso es importante escribir, escribir por placer, por vocación, en cierta manera, más que esperando poder vivir de ello, ¿no? Eso es, entonces, eso ya, ya no, incluso ahora cuando escribo un libro, pues, digamos, me satisface más escribirlo, ¿me entiendes? Porque es una actividad intelectual, pues, que te enriquece, ¿vale? Una vez que ya ha salido publicado, pues, ya, me da una especie de desánimo, frustración, digo, jo, ahora ya se acaba esa actividad, se acaba lo bueno, entonces, ya, ahora ya no me pertenece, ya se irá a otras casas, a otra, saldrá de mi cabeza, y tal, digo, jo, vale, bueno, entonces ya no es mío este. Por eso muchas veces cuando la gente me pregunta, oye, ¿qué, oye, que debes estar contento por haber escrito tanto? Digo, no, no, ¿cómo que no? Pues, no, no, sencillamente, pues, escribo porque tenías como respirar porque tienes que respirar, es como comer, porque tienes que comer, explico. Pero, pero le gusta, le gusta el escribir, ¿no? Supongo que... Al igual que, al igual que, al igual que, es que gustar, gustar, es que hay cosas que hay que hacerlas, y si las haces, procura hacerlas bien. Eso es importante. Exacto, no, no se trata de gustar, uno dice, es que me gusta mi trabajo, no, 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 el trabajo, aunque no te guste, hazlo bien, y así de claro, es que, es que no me gusta mi trabajo, entonces, si no te gusta, déjalo, es que, es que, si no, si lo dejo, no tengo, no te doy trabajo, y no podré pagar mi casa, entonces, procura hacerlo bien, pero no digas que no te gusta, muy sencillamente, lo hago bien, procuro hacerlo bien. Bueno. escribir, escribir, estoy allí, ¿no? Estoy allí escribiendo, y cada vez, cada vez más, y tal, pero no, como te he dicho antes de yo, estoy bien escribiendo, no es que me gustes, no, lo tengo que hacer, se me ocurre una idea, pues lo pongo en práctica, y lo hago, ¿entiendes? Pero por decir, me gusta, me gusta decir, es como decir, por lo mejor, ¿qué te gusta? Nada. ¿Cómo que nada? Nada. Hay dos puntos importantes que usted ha dicho ahí, el primero es, porque se tiene que hacer, entonces, a lo mejor le malentiendo, pero creo que usted, ve que hay una necesidad, de producir, el tipo de literatura, el tipo de, recerca, que usted está, publicando, que está muy enfocado, sobre todo, en el tema de la lengua, en el tema de la vinculación, entre el poder, y las lenguas, por lo que veo, casi, todo está enfocado, en esa temática, tan importante, que es asegurarnos, que algo no se pierda, o sea, que cuando usted dice, porque se tiene, es porque, desgraciadamente, no hay, muchas, o muchas, muchas personas, que estén colaborando, en ello, no hay, ni siquiera, muchos referentes, especialmente, que sean autóctonos, ¿me equivoco? Hay, sí, bueno, hay una cuestión, clara, yo, empecé a escribir, porque, porque yo existo, y yo tengo una cultura, tengo una identidad, tengo una lengua, ¿vale? Tengo una idiosincrasia, tengo una psique, construida en un entorno, digamos, determinado, entonces, yo tenía que significarme, dentro de esta, marabunta del castellano, dentro de esta, de esta agresión, del castellano, o del occidental, yo tenía que significarme, es decir, por mucho que sea, doctor, dos veces, por dos universidades diferentes, por mucho que sea, catedrático, por mucho que sea, escritor, yo tenía que significarme, es decir, y la manera de significarme, es, escribiendo en mi lengua, cantando mis romanzas, escribiendo cuentos, escribiendo, literatura oral, porque es la manera primera que tengo yo, de significarme, de decir, de decir que soy yo, yo, justo, boletia, boletia, tabu, supi, boletia, soy yo, explico, entonces, no me hace falta, nada más, esto, esto soy yo, este soy yo, y a través de mí, los que puedan, que se reconozcan también, que se identifiquen también, ¿cómo? a través de los textos que publico, etcétera, ¿entiendes? Por eso lo hago, ¿no? Muy importante, y cuando ha dicho, cuando hace algo, hacerlo bien, creo que usted ha sido también premiado, ¿no? Ha tenido un premio extraordinario, de doctorado, en la Universidad de Salamanca, o sea, que cuando decimos hacerlo bien, usted es la excelencia, en ese sentido, de hacerlo siempre, lo mejor que puedas, y siendo concienzudo, de el impacto que puede tener, ¿no? El trabajo que estás haciendo. Cierto, cierto, ¿no? Es decir, y recuerda que soy negro, los oyentes deben saber que soy negro, uvi, negro, guinecuatoriano, africano, negro, entonces, que los blancos, todos blancos, te den un premio extraordinario, es ya muy significativo, ¿te explico? ¿Por qué? Porque es que no tenía padrino, nunca ha tenido padrinos blancos, entonces, que te den ese premio, es el reconocimiento, de la labor bien hecha, del trabajo bien hecho. Perfecto, y encima haciendo algo, por eso lo quiero, haciendo algo que, que es, para enriquecer, la cultura del país, ¿no? o para aclarar, cuáles son las raíces, y las culturas de uno, que creo que eso es importante. Si le parece, si le parece, profesor, en este punto, vamos a dejar a nuestros oyentes, con el primer descanso musical, hoy toda la música, ha sido escogida, por el profesor, la primera canción, es del artista, para Linfama, y la canción se llama, Esther. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que usted está buscando el campo, se va a las fincas, ha estado hablando de asistir a los diferentes eventos culturales donde se canta, se celebra, se cuenta cuentos y demás? Pero, ¿cuál es su referente? ¿Quiere usted algún referente literario o académico en Guinea Ecuatorial? No, 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 no. A mi edad no. A mi edad es, por importancia, imposible. Es decir, vamos a ver quién puede ser, que no, cuando yo empecé a escribir, además, ten en cuenta que las lecturas que yo hacía eran lecturas de escritores españoles, yo empecé a descubrir a los escritores africanos cuando fui al exilio en el año 75, 1975, cuando empecé a leer a escritores africanos, ¿vale? En 1975, hasta entonces no había leído a ningún escritor africano, ¿entiendes? Entonces, hablar de referentes a mi edad, hablar de 66 años, hablar de referentes de escritor en Guinea Ecuatorial es imposible, imposible. Es muy interesante, para aquellos que no conocen Guinea Ecuatorial, tal vez les extrañará que no hubiese ningún referente académico o literario, dijéramos, antes de la independencia, o durante el periodo de la independencia, o poquito después. ¿Cuál cree usted que es la causa de esa carencia de referentes? Hombre, ¿cómo podemos hablar? Sí, hubo dos escritores, ¿eh? Antes de la independencia. Estaba el primero, Leóncio Evita de Noy, que escribió, publicó, cuando los hombres luchaban, y luego el segundo, Daniel Jones Matama, que publicó, pues, una lanza por el Boaví. Entonces, fueron los dos únicos, pero esos no son los únicos que se quedaron en los contextos, en el ambiente de la colonización, ¿entiendes? No fueron llevados a las escuelas. Entonces, los que íbamos a las escuelas, no oímos jamás hablar de estos señores, ni leímos jamás, ni siquiera una línea, ni sus nombres, durante la enseñanza de la etapa primaria o secundaria, si lo explico. Entonces, no se puede hablar de esos referentes, ¿no? Entonces, eso se debe a que la colonización, primero, no quería, no quería que hubiese, surgiera este nacionalismo lingüístico, ¿no? O sea, por eso ocultaron a esos dos escritores, ¿vale? Y aparte también, pues, formaba parte de la política lingüística de asimilación, de asimilación totalmente lingüística. Es decir, había que convertir a estos negritos en imagen y semejanza lingüístico de España, ¿me explico? Entonces, cuanto menos supieran de esos dos escritores, cuanto menos supieran de los nacionalistas escritores de otros países africanos, como Camerún, o como Ghana, o como Kenia, etcétera, mucho mejor. Y eso fue así. Entonces, España no permitía, no permitía que los africanos o negros, los negritos que hemos llevado antes, tuviesen esa, digamos, esa concienciación, esa necesidad de, digamos, reivindicar sus esencias literarias, sus esencias culturales. Por eso se lo hizo así. Y la pregunta, y seguro que la respuesta será lo que usted está intentando llevar a cabo, pero la pregunta es, ¿cómo resolvemos eso para las futuras generaciones? ¿Cuáles son las, no sé, las aspiraciones que podemos llegar a tener con el Quineo Ecuatoriano? Sí. Hombre, primero tendríamos que tener un gobierno decente, un gobierno decente en Quineo Ecuatorial. Es decir, cuando hablo de un gobierno decente, es un gobierno que sabe que es cultura, que sabe que es identidad, que sabe que es, digamos, defensa de las lenguas del país, que sabe que es promover todo eso. Desgraciadamente no tenemos ese tipo de gobierno en Quineo Ecuatorial. Es un gobierno que debería, no existiría. Porque si no, en segundo lugar, pues, habría que tener una política lingüística, política educativa, cuyo objetivo fuese, digamos, cambiar los contenidos de los libros para que el niño que va a la escuela empiece ya a crecer, digamos, abrazando o adquiriendo la cosa común que representa Guineo Ecuatoriano. Es decir, que conozca las lenguas, que conozca las culturas, que conozca las obras orales, etcétera, etcétera. Pero no es así, porque tenemos, repito, un gobierno que no sabe qué es eso, no lo sabe. A pesar de que muchos, muchos están formados y son universitarios, pero no son universitarios, digamos, dentro del contexto occidental, que se les ha preparado para despreciar lo suyo, para ser ignorantes de su propia, digamos, esencia cultural. Entonces, tendríamos que tener, repito, un gobierno decente. Un gobierno en el que, digamos, desde arriba, desde arriba se dijera, oye, a partir de mañana, las lenguas deben enseñarse en las escuelas y en los colegios. Hay que formar a los profesores para que enseñen las lenguas. A partir de mañana, las culturas, a partir de mañana, la historia, a partir de mañana, la gastronomía, todo eso debe enseñarse, sea en los centros profesionales, sea en la universidad, para que el guineano empiece a ser guineo-ecuatoriano de verdad. Porque somos guineo-ecuatorianos a nivel político, pero no lo somos ni a nivel cultural, ni a nivel literario, ni a nivel psicológico. Podemos decir que somos guineo-ecuatorianos, digamos, sin identidad, sin identidad como país. Es un caso crítico, comparado con otros países africanos, lo que usted está explicando, porque realmente se están perdiendo muchas de las lenguas y de las culturas en este país, especialmente porque hay una etnia mayoritaria, que somos los Fang, que es mi etnia, pero también porque los otros pueblos parece que encuentran dificultades en poder desarrollar su cultura en un ámbito más abierto, libre. Y yo diría también que la mezcla, que siempre que la mezcla es buena, y la diversidad es buena, pero yo me he encontrado, por ejemplo, como padre de tres niñas bubis, me he encontrado que muchas veces el bubi mezcla a lo mejor con los criollos. A lo mejor hacen el pulnadó cuando nace un bebé, pero el pulnadó en sí es algo más criollo que bubi per se. ¿Cómo ve usted eso dentro de la diversidad? Que mucha gente se sorprenderá que en Guinea Ecuatorial, siendo uno de los países más pequeños en el continente africano, tenemos tanta diversidad de pueblos, podríamos decir hasta ocho pueblos, siete o ocho pueblos que hay en Guinea Ecuatorial. ¿Cómo ve usted el encaje entre la necesidad de dar la libertad de expresión a cada pueblo y la cohesión, como usted ha dicho, de una cultura guineo-ecuatoriana? Ay, vamos a ver, vamos a ver, sería fácil, sería fácil, sí. Los dolores o los daños que vive el pueblo bubi respecto de la lengua, los están viviendo también el pueblo andes respecto de la lengua. Quiere decir, hay matrimonios monoétnicos, madre-padre-fans, cuyos hijos no hablan fan, no hablan fan. Y hablan pigeon-english, hablan español, pero no hablan fan. Y no hablan bubi. Hay matrimonios, sí, si no hablan bubi, claro. Hay matrimonios mixtos, fan bubi, fan ruso, fan no sé qué, ruso tal, cuyos hijos no hablan fan. O sea, se hablan pigeon o español o tal. Entonces, es un problema que afecta a toda la etnia. Es decir, si viéramos en la etnia mayoritaria los gobernantes que el uso regular de la lengua fan en cualquier edad, diríamos, bueno, ellos tienen ventaja. Pero tampoco, tampoco, tampoco es así. Sí, entonces, repito, necesitamos, digamos, una política, digamos, educativa, lingüística, digamos, concienzuda, decente, para que se empiece a enseñar la diversidad en las escuelas. Para que la diversidad exista en la escuela, fuera de la escuela, en los medios de comunicación, en lo político, en lo militar, etc. Y estamos viendo que con este gobierno no tenemos diversidad. La diversidad de esos seis pueblos de Guinea Ecuatorial no está representada ni a nivel, digamos, político, ni a nivel militar, ni a nivel económico, ni a nivel policial, ni a nivel judicial, está representada. Entonces, eso merma, digamos, esto va contra la misma esencia de la Carta del Renacimiento Cultural de África que dice que hay que respetar las esencialidades lingüísticas, culturales, etc., de cada uno de los pueblos que conforman cada uno de los estados de Guinea Ecuatorial y de África. Entonces, todo eso hace que, digamos, apelemos a un sistema político en el que exista un reconocimiento por ley de la diversidad y una promoción de esa diversidad y un empoderamiento de esas diversidades. Es decir, que cada uno se sienta orgulloso de ser fan, que el pubis se sienta orgulloso de ser pubis, que el dojo también, que el anobonés también, que el visión también, el que el crió también, y que cada uno esté empoderado en su espacio. Que el pubis tenga necesidad de aprender fan, que el fan tenga necesidad de aprender anobonés, que el anobonés tenga necesidad de aprender... O sea, que hay esa necesidad. ¿Cómo se hace? Desde la escuela, evidentemente. Desde la escuela. En Luxemburgo, por ejemplo, hay cuatro lenguas oficiales. Cuatro. Está el francés, está el alemán, el está el luxemburgés y está el inglés. Cuatro lenguas. Y conviven fácilmente. Y se enseñan en las escuelas. Y conviven fácilmente. Entonces, lo que pasa es que nuestros políticos, como los pobres, no tienen esa sensibilidad, digamos, etnocultural, porque se los han quitado, se los han quitado, pues no saben qué hacer. No saben qué hacer. Si supieran gobernar, un hombre diría, harían algo, pero como no saben los pobres, pues no digo los pobres como carentes de medios, no, no. Como no saben, pues por eso van creando un país, digamos, desastrado. Un país desfragmentado. Desfragmentado totalmente. Pero no, es que no se dan cuenta. Por eso ves que el país va así. Y entonces, si seguimos así, ahora tenemos tres lenguas oficiales. Español, francés, portugués. Y el pitch in English está ahí. Y como no tengamos una política lingüística sólida, esto que llamamos lenguas oficiales, español, francés, portugués, será el caos después. Será el caos. ¿Por qué? Porque ya lo vemos hoy, ¿no? Ya lo vemos hoy, que el español, hablado por los jóvenes de la calle y tal, es un español que se va transformando. Y a eso le sumas el francés mal hablado y el portugués, yo qué sé, que va a salir de allí. Un caos. Sí, sí. Y aquellos que no conocen Guinea Ecuatorial, porque a veces no se escuchan en Latinoamérica y demás, realmente cuando pones la televisión nacional, a veces uno se queda perplejo, ¿no? Porque pueden estar hablando en español y entonces el siguiente habla en portugués, que portugués hay una minoría muy pequeña de Guinea Ecuatorial que lo hablan realmente, y luego el francés. Pero como usted bien ha dicho, incluso aquellos que están en los medios de comunicación, incluso muchos que están en el sistema educativo, ni castizan bien, ni hablan bien el francés, ni el portugués. Porque si se crea todo un poquito una nube que creo que crea esta carencia de ánimos hacia la literatura, hacia cierta área de la sociedad donde uno se espera que haya un nivel básico para poder leer un libro y comprenderlo, ¿no? O para poder escribir algo en tu propia lengua o en otra lengua. Al no tener estos sistemas educativos, como usted ha dicho, que sean fuertes y que sean serios, crea esta pequeña tristeza en nuestro país. Me gustaría saber, cuando uno mira su bibliografía, o sea, todo lo que usted ha estado escribiendo, encontramos las tesis, encontramos libros de ensayo, narrativa, poesía, también encontramos libros, como es el caso de este nuevo diccionario, que ha salido al aire, son libros que se enfocan exclusivamente en la lengua. De todos los diferentes estilos, ¿cuál es el que le gusta más? ¿Y por qué? Es que es muy difícil contestar a esa pregunta. Cuando escribo textos para diccionarios, diccionarios, me centro de lleno en ese trabajo. Me centro de lleno, porque es un trabajo que requiere mucha atención, mucha ciencia, mucho método científico-léxico-gráfico. ¿Vale? Cuando escribo, cuando escribía este libro, es un libro, libro de conjugación de verbos, bubis, que se ha salido hace unos días, me centro de lleno en la elaboración del texto. Muy de lleno. Pero al mismo tiempo que escribo ese libro, escribo otros libros. O sea, yo no me dedico, centro solo a escribir un texto y mientras deje otro. A lo mejor llevo dos días escribiendo este texto y luego a las tres días después me cojo poesía, escribo, a lo mejor dos días después me cojo un artículo, porque me lo han pedido, tengo que escribir un artículo científico. A lo mejor entre los dos días escribo relatos, relatos, cuentos, bubis o no. A lo mejor, es decir, es el paso de un estilo a otro más, me explico. O sea que mi cabeza parece que está, a veces me pide algo, una cosa es diferente, y voy cogiendo una cosa, y después te preparo los textos, y cojo los textos en busca de editor. Entonces de manera que ya tengo los textos, a lo mejor tengo tres o cuatro textos listos. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál me gusta más? Es decir, cuando hago una, cuando me centro en uno, lo trabajo, me concentro, me centro en otro, lo trabajo, me concentro. Es decir, no digo, pues me cuesta más este, me cuesta menos este. No, es que, como he dicho antes, no se trata de gustar o no gustar, se trata de hacer lo posible para que se haga bien, salga bien. Una pregunta, ha dicho usted algo con respecto a este nuevo libro que salió, el lunes, los verbos bubis y su conjugación, que se puede encontrar en la librería La Panafricana a partir de ayer, y también se puede comprar en United Minds. Ha dicho que es un libro que cuando se hacen cosas con respecto a la lengua, uno tiene que ser muy científico y poner mucha atención. En Cataluña, y hablo por lo que conozco como persona que ha nacido ahí, teníamos a Pompeu Fabra, que es el que regularizó en cierta manera la lengua catalana, ¿no? O en inglés, en los ingleses tenían a Shakespeare, ¿no? Que es el que cogió todos los diferentes dialectos y los dijo, esto es lo que es la lengua inglesa. ¿Quién es el Pompeu Fabra del pueblo Bubi? Y usted cuando habla de que tiene que ser científico, ¿en qué otros trabajos se puede usted apoyar para desarrollar estos libros? Vamos a ver, el Pompeu Fabra no ha nacido todavía, es decir, cuando el Pompeu Fabra no se le reconoció como Pompeu Fabra hasta que se fue, ¿me explico? Entonces, entonces, tiene que irse la persona para que la sociedad diga, pues esta persona es la que ha hecho, ha trabajado mucho y vamos a darle ese reconocimiento, ¿no? O sea, yo no puedo decir que Gusto Bolec ya no, hay una lengua hay una lengua Bubi regulada. Sí, sí, la lengua Bubi está regulada, es una lengua, por eso muchas veces cuando dicen dialecto les digo, no, no, le salta a la yugular como es un dialecto, es una lengua. Entonces, es una lengua Bubi regulada, es una lengua, lo que pasa es que hay una lengua, el Bubi tiene sus, digamos, ciertas variedades orales y tal, pero, digamos, el índice de comprensión entre un pueblo y otro es muy elevado, se eleva al 90%, 95%, esto lo vemos como en el castellano y en el francés, o sea, si uno de Barsella y uno de Lille no hablan ningún tipo francés como el inglés igual, el de la India y el de Cambridge no hablan igual, pero es el inglés, ¿me entiendes? Lo que pasa es que nosotros tendríamos que abrir las escuelas para que la lengua puede, tenemos que meter la lengua, llevar la lengua Bubi en las escuelas para que los niños aprendieran a conocer, reconocer los acentos, porque si al niño le formatea solo en una lengua como es el castellano o el pitch linguist y no le preparas para aprender su lengua, su lengua Bubi, a partir de cierta hora o veintitantos el Bubi les sonará peor que el chino, ¿me entiendes? Entonces, al sonarle peor que el chino dirá, pues, le despreciará la lengua Bubi, le despreciará la cultura Bubi y porque pensará que la cultura Bubi, la lengua Bubi no tiene cultura, la lengua Bubi no es importante, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, por eso, yo cuando hago mis trabajos lo pienso siempre, ¿no? Es decir, ¿en qué me puedo basar científicamente? ¿En qué otros libros que me puedo basar científicamente? Yo he tenido que hacer un estudio, un trabajo, estudiar cómo se describen las lenguas africanas, cómo se escriben las lenguas africanas, cómo se deben enseñar las lenguas africanas. Entonces, me he tenido que basar en los textos de, primero, de los misioneros, los que fueron los primeros en estudiar las lenguas africanas, segundo, de otros africanos, por ejemplo, el trabajo de cómo se escribe y se enseña el Swahili, el Lingala, el Kikongo, el Chiluba, el Fang, el Wolof, etcétera, etcétera. Entonces, yo me he tenido que formar, me fui a Bruselas para formarme y luego, pues, poco a poco fui leyendo y para poder escribir, hacer lo posible para que la lengua Bubi fuese una lengua menos en peligro. Una pregunta interesante que surge ahora. Así como hay varias lenguas africanas que tienen su propia escritura, y por escritura me refiero al alfabeto y a la escritura en sí, ¿se escribía el Bubi antes del contacto con el europeo? ¿Hay alguna, como se dice, alguna evidencia, alguna prueba de que de que fuese una lengua escrita también el Bubi antes del contacto con el europeo? Vamos a hacer la pregunta de otra manera. Los españoles sabían escribir antes del contacto con los sánscritos, es decir, los sánscritos de la India. ¿Sabían escribir los españoles? No, no sabían escribir. ¿Desde cuándo un español sabía escribir? ¿Los americanos sabían escribir? ¿Los ingleses sabían escribir? No, ¿Los franceses? No, no. ¿Los africanos sabían escribir? Sí. ¿Cómo? Los egipcios tenían sus jeroglíficos, tenían su no sé qué, sabíamos escribir. Si no hubiesen interrumpido nuestra evolución estos violentos digamos europeos occidentales, tendríamos nuestro propio sistema de escritura. Eso es importante. Lo tendríamos. Hicimos... Los que interrumpieron nuestra evolución y tuvimos y nos quitaron cuando en 1480 y tantos los sectos europeos calcinaron, incineraron nuestras culturas, cuando empezaron a quemar todo lo que nos caracterizaba, nuestros fetiches, nuestras no sé qué, entonces era para destruir, era para derrotarnos, era para destruirnos, era para quitarnos todo aquello que pudiera identificarnos. Entonces, cuando nos quitaron eso, empezaron a enseñarnos nuestra, enseñarnos su religión, sus lenguas y después de, vete tú a saber, siglos, qué otra lengua vamos a escribir que no es la suya. Es importante. Por eso ves que escribimos Swahili utilizando la ortografía digamos occidental, latina además. Escribimos en Fahm utilizando la ortografía latina. Escribimos en Wolof, en Kikongo, en Chiluba, en Fulú, en Bubi, en Duala, en Gá, en Chuy, etcétera, en Basá, etcétera, con ortografía latina. Pero eso no significa que no hubiese, porque en 1814, antes o después, el sultán de Bamun Bamun en Camerún tenía, había creado un sistema de ortografía para enseñar a su pueblo, a su pueblo a escribir en su lengua. Pero lo pillaron los franceses y destruyeron eso. Destruyeron ese... Porque ese sultán había creado hasta una imprenta para poder publicar, para poder publicar fácilmente las cosas. Pero, claro, estábamos en periodos de colonización y, claro, destruyeron todo eso y ahora, pues, volver a empezar, buscar un sistema ortográfico propio sería imposible. ¿Por qué? Porque tenemos a Microsoft que está vigilando los sistemas ortográficos de todo el mundo y entonces tendríamos que tener unas máquinas de escribir hechas made in ecuatorial guili para que pudiésemos tener nuestro propio teclado y eso ya es imposible. Pero es interesante, ¿cómo de difícil es expresar la lengua bubi con el alfabeto que tenemos latino? Sí, lo adaptamos. Es decir, el alfabeto latino se adaptó a las lenguas africanas en 1920 y tantos, ¿eh? 21, 22, empezó a adaptarse el alfabeto latino a las lenguas africanas y es cuando se creó el African Institute, International African Institute, el Instituto Internacional Africano fue cuando los lingüistas de la época, más blancos que negros, adaptaron, digamos, su alfabeto, el alfabeto fonético internacional a las lenguas africanas y a todas las lenguas del mundo. Entonces, hay muchos sonidos que no estaban en este alfabeto fonético internacional que se han recogido, se han incorporado en el alfabeto de lenguas africanas, ¿vale? Entonces, estamos de acuerdo todos los lingüistas y tal, en utilizar, seguir utilizando el alfabeto, digamos, de lenguas africanas porque es el alfabeto que se ha consensuado para escribir las lenguas africanas. Perfecto. Evidentemente. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, en este punto, si le parece, dejamos a nuestros contartulianos, a nuestros oyentes, con el segundo descanso musical. El segundo descanso musical es del artista guinoecuatoriana Moana Sinepi y la canción se llama Sijula. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No. Es decir, los poemarios, sí, hay poemas escritos totalmente en Bubi. O sea, luego a veces los traduzco al español, que son ediciones bilingües, hay cuentos escritos totalmente en Bubi, y luego los traduzco también al español. En ese sentido estoy llegando con dos públicos, ¿no? El público autóctono interesado en aprender su lengua, en conocer su lengua, en sentirse identificado con su lengua, aunque no lo hable. Y el público, pues, Bubi, que ya no tiene ni idea de su lengua, pero que quiere tener acceso a lo que se ha escrito en ese libro. Entonces, estamos intentando, de alguna manera, que empecemos a redactar o a publicar cuadernillos cortitos sobre la lengua Bubi, porque estamos dando cuenta de que cada vez es más el número de personas, Bubis o no Bubis, que están interesados por la lengua. Prueba de ello, te voy a decir, pues, por ejemplo, nuestros hermanos, digamos, aquellos Bubis que fueron llevados a las Américas en el siglo XV, XVI, XVII, ahora, pues, ya quieren, están muy interesados en aprender la lengua Bubi, y estamos, y estoy enseñándoles a aprender la lengua Bubi online, y están muy interesados, ¿no? Eso está muy bien. Es decir, la lengua, la lengua de uno de sus antepasados, ¿no? Ya que dicen, a través del test del ADN, se han descubierto que sí, son Bubis, entonces, me han pedido colaboración, y estoy en ello, estoy trabajando con ellos, para enseñarles la lengua, la cultura, las identidades Bubis, etcétera, etcétera. Eso es muy interesante. Para aquellos que no conozcan, pues, ahí sé que se hacen seminarios, bueno, clases, a través de Zoom, que ha estado haciendo usted. También hay grupos de WhatsApp, están los libros, el libro este que recientemente se ha publicado esta semana, de proverbios, de los verbos, perdón, con verbos, Dubis y su conjugación, o sea que hay, y la recepción realmente es buena. Sé que hubo, hace, creo que fue en el 2015, 2016, hubo lo que fue la Casa de la Cultura de Rebola. Digo hubo, porque sé que aunque existe, como que ha cambiado de administradores, dijéramos. Y lo que uno pudo ver, es que las ganas de hacer cultura en la lengua autóctona, en la lengua vernácula, dijéramos, no, o sea, realmente están ahí, porque vimos a muchísimos jóvenes que hicieron rap, o sea, hip-hop, poesía, había concursos literarios, tanto en Bubi, en Funk, como en otros idiomas, pero mayoritariamente en Bubi, por el contexto de la Casa de la Cultura de Rebola. ¿Hay algún otro proyecto de esta índole en Guinea Ecuatorial, o en las afuelas, que exista? También tenemos el día, ¿no?, el día de la cultura Bubi. De la lengua. De la lengua Bubi, realmente, de la lengua Bubi, que se celebra mayoritariamente en Madrid y Barcelona, así como, obviamente, en la isla de Bioco. ¿Cuáles son las, dijéramos, las entidades que existen ahora mismo, que fomenten estas jornadas? Sí, la única entidad que existe ahora mismo en la isla de Bioco es la Asociación Sociocultural Ibuvi, Ibuvi. Es decir, son los que promueven, son los que hacen actividades en torno a la lengua, al día internacional de la lengua materna, Ubi. Es la única entidad que existe en la isla, la única. Entonces, a la Asociación Sociocultural Ibuvi, Ibuvi, le gustaría, evidentemente, que también los otros pueblos celebraran el día de su lengua, su lengua materna. Así que, afán, dohue, visío, ambu, crió, etc. Pero hasta ahora no lo están haciendo los otros pueblos. Entonces, en torno a esta Asociación Sociocultural Ibuvi, Ibuvi, hay casas de cultura. Evidentemente, está la Casa de Cultura de Basupú, Casa de Cultura de Baticopo, de Batete, de Belebú, de Moca, etc. ¿Por qué? Porque esa Asociación Cultural, si no se fundamentara en esas casas culturales, poco podría hacer. Ya que los señores del gobierno hacen lo posible para que este tipo de iniciativas no existan en el país. Por las razones que hemos expuesto anteriormente. Fuera de la isla, pues, también tenemos otras instituciones como las asociaciones socioculturales que hay en España, Asociación Sociocultural Ibuvi, Asociación Cultural Ibuvi, Asociación Cultural Ibuvi de Castilla-La Mancha, digamos, otras asociaciones culturales como la de Barcelona, Guaizo y Pula, etc., etc., que intentan, de alguna manera, mantener encendida la llama de la buvinidad, la llama de la pertenencia al contexto, a la cultura bubino. Entonces algo se está haciendo Pero claro, es poco Porque todo lo que se puede hacer Necesita financiación Necesita infraestructura Pero con lo poco que se tiene Pues se va haciendo algo Por eso ves que de alguna manera Cuando se celebra el día de la lengua materna En la isla Se procura elegir Un pueblo específico Para desentar ese pueblo Para hacer actividades en ese pueblo Y para sensibilizar a la gente Ese pueblo que enseñan a sus hijos A hablar la lengua pubi Y se está consiguiendo Por eso se premia Se homenajea a una persona Que haya destacado a lo largo del año En la defensa o la promoción De la lengua pubi, etc. Entonces imagínate Si esto se llevara a cabo En todas las etnias Imagínate que grande sería La belleza de poder recuperar Esas raíces Y conservar lo que es muy importante Bueno, en este punto Si le parece Vamos a dejar con el tercer descanso musical Que es del artista Tito Y Volabote ¡Suscríbete! 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 Ok, ok, piensa Hoy, ni a de la elefantia 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 ¿Qué es eso? Dos orelos Miguel Abias Pistío Boricón ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un orelos ya va a venir abajo Vamos a ver Palabana y va a venir abajo Gole, gole Gole, gole El señor es mi favorito 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 Bienvenidos de vuelta a La Llave, la voz de los sin voz. Seguimos aquí con Profesor Bolecchia, ahora ya cerrando el programa. Me gustaría saber, creo que ya hemos hablado un poquito sobre ello, pero más explícitamente, cuál es su percepción con respecto a la literatura y los intelectuales en Guinea Ecuatorial, si son valorados o no dentro de la sociedad. Eso me refiero, por ejemplo, ahora usted saca este libro, ¿cómo es el proceso? Es fácil de que la población acceda a esos libros, se valora el trabajo que tanto los de dentro como los de fuera hacen con respecto a la contribución a la literatura guinea ecuatoriana, tanto académica como narrativa, poesía y demás. ¿Cuál es su percepción, su experiencia? Vamos a ver, vamos a ver, es decir, ten en cuenta que vamos a situarnos primero en Guinea Ecuatorial. Para que hablemos de valoración, para que hablemos de creación de entornos intelectuales, tendríamos que empezar hablando primero de la colmación de las necesidades primarias de la población, la mayoría de la población guinea ecuatoriana. Y la colmación de estas necesidades primarias como hambre, como enfermedad, como alojamiento, como trabajo, como justicia, etcétera, están muy ausentes en Guinea Ecuatorial. Si la persona tiene que luchar contra el paludismo, tiene que luchar contra el hambre, tiene que luchar contra el policía que le quiere extorsionar para sacarle algunas perrillas, tiene que luchar contra, digamos, los policías que están en las barreras, porque les van a parar el coche, tiene que luchar contra las injusticias, porque no tiene donde llevar un caso ante la justicia, tiene que luchar contra, digamos, los atracadores, que no hacen más que atracar a la gente, entonces te comprenderás que la gente no puede desarrollar la necesidad de leer, no puede desarrollar la necesidad de escribir. Por eso, por eso, por eso, y digamos, los intelectuales en ese sentido, los llamados intelectuales, no deberíamos llamarles intelectuales, deberíamos hablar más bien de personas con formación, ¿vale? Entonces, las personas con formación, digamos, secundaria, universitaria o profesional, evidentemente tienen sus necesidades, en primer lugar, que tienen que cubrir los hijos, porque no tienen nada, además no tienen dinero para comprar los uniformes de los hijos, además no tienen dinero ni para comprar un, ¿cómo se llama?, un paracetamol, ¿eh?, ni para ir al médico, ni para comer un taxi. Sí. Entonces, los primeros días, si le das un libro, dirás, oye, mira, dame el libro, oye, mi mujer hace mácara, te lo voy a dar para que vuelvan los mácara. Desgraciadamente. Para que vuelvan los mácara. Exactamente. Entonces, el círculo de la literatura es muy reducido, muy pequeño. Es decir, la importancia de la literatura en Guinea Ecuadrial, pues, hombre, deberíamos llevarlo a la escuela para enseñar a los niños a leer, para crear en ellos el hábito de lectura. Y esos niños, al terminar la primaria y la secundaria, acostumbrados ya a leer, son los que podrían, de alguna manera, valorar las literaturas de Guinea Ecuadrial. Si no es así, no podrá, la sociedad no puede valorar esa literatura. ¿Por qué? Porque diría, mira, tú escribirás, pero yo tengo un Bucati, yo tengo un hotel de mi propiedad, yo tengo cuatro coches, tú eres escritor, pero tú no tienes nada, ¿vale? Eres un muerto de hambre. Entonces, por eso la gente dirá, hombre, es que yo me gusta escribir, pero es que tengo hambre. Entonces, si tiene hambre la persona, tendrá que buscar qué comer. Y mientras busca qué comer, han pasado, a lo mejor, una semana, han pasado una semana, y cuando vuelva sobre el cuaderno, se le ha olvidado la mayor parte de las cosas que quería escribir. ¿Entiendes? Partimos a la base. Sí, 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 es la base. Es decir, para que se valore la literatura de Guinea Ecuadrial, las literaturas de Guinea Ecuadrial, hay que llevarla primero a las escuelas, a primaria, a secundaria, a la universidad, para que los chicos se acostumbren a leer. Una vez que aprendan a leer y sean interesados en leer, que reclamarán más presencia de la literatura. Entonces, habrá que llevar a los escritores que hay ahí en Guinea, a las escuelas, a los institutos, para que hambre con los chavales, para que charlen con ellos, para crear en ellos esa necesidad, ese deseo de también escribir. Muchas gracias. Me gustaría, con respecto a esto de los libros, el nuevo libro este que ha salido, los verbos, bubis y su conjugación, ¿qué es lo que el lector va a encontrar dentro de ello? O sea, supongo que es lo que dice en la tapa, pero me imagino que la elaboración y el trabajo que usted ha hecho, ha llevado a cabo, ¿qué es lo que vamos a encontrar cuando compremos este libro? Muy sencillo, vais a encontrar, van a encontrar, el lector va a encontrar, más de 2.500 verbos, bubis, conjugados. Verbos, bubis, conjugados y colocados por orden alfabético. Es decir, el lector tendrá que hacer un esfuerzo, porque no verá primero los verbos en español, para luego ver los verbos en bubi. No, lo primero que verá es, por ejemplo, número uno, el verbo en bubi. Y luego en español. Y luego los modelos, las formas de conjugarlo, en presente, en imperfecto, en futuro, etc. Es decir, mira, yo quiero, yo como, está ahí, o ra, qué verbo es, número tal, o ra. Yo como, na ra. Tú comes, o na ra. Entonces verá todo esto, claro, claro, muy claro. ¿Vale? Entonces, además de haber, a veces, digamos, modelos idiomáticos, giros, refranes, en algunas entradas, etc. Lo primero que va a haber es eso. Segundo, también va a haber, digamos, algún que otro ejemplo de verbos, bubis, conjugados en moca, verbos, bubis, conjugados en belebu, verbos, bubis, conjugados en baú, verbos, conjugados en bucuricho, etc. Para que vea que no existe tan diferencia, esa mentalidad que nos han creado los colonizadores, y nos siguen alimentando los descendientes de los colonizadores, de que los bubis no nos entendemos entre ellos, es puramente falso. Y es como el fan intumo y el fan uka. Hablan fan, sí, pero a veces con palabras diferentes. Pero se entiende. Pero no deja de ser el fan, se entiende. Eso es, eso es lo que va a encontrar el lector y el usuario. ¿Cuánto tiempo le llevó a cabo gestionar este trabajo? Porque suena... ¿Años? Más de 2.500 verbos conjugados, cada verbo conjugado, con ejemplos, no es un trabajo de 2, ni de 3, ni de 4 años. Y encima tienes que actualizarlo permanentemente. Es decir, tienes que revisarlo continuamente, porque a veces cuando uno escribe algo, el ojo, el ojo se cansa. Y ya no ves ciertos errores. Y claro, pues tienes que dejar pasar el tiempo, un mes, dos meses, volver a leerlo, y es cuando detectas un error, lo corriges, etc. O sea, es un trabajo muy duro, muy duro. Eso sí, muy duro. Pero es emocionante, es muy interesante. Muy interesante. Ahora cuando lo veo publicado, y ojo, para eso es tanto esfuerzo, para unas tantas páginas... Sí, pero lo importante, y ya acabando, cerrando el programa, lo importante es que es un trabajo en la que otras y otros podrán construir, o sea, podrán aprender, y al mismo tiempo podrán expandirlo, si cabe hacer segundas ediciones y demás. ¿Qué mensaje le daría a usted a la juventud de Guinea Ecuatorial, tanto en el país como en su diáspora? Yo podría decirles lo que siempre les he dicho. Bueno, alguna vez se lo he dicho, ¿no? No lo voy a decir aquí, con toda una palabratura, pero el año pasado se lo dije en un mensaje de WhatsApp, de Facebook y tal. Digo, mira, los jóvenes de Guinea Ecuatorial están fastidiados. Pero no dije fastidiados, como dije la otra palabra, ¿vale? Es decir, estábamos fastidiados. Estábamos fastidiados porque los gobernantes no quieren garantizarles ni un presente ni un futuro. Es decir, el presente y el futuro de los jóvenes de Guinea Ecuatorial es un presente incierto, un presente indefinido, un presente y un futuro negros. Entonces, es hora ya, yo siempre muchas veces digo a los jóvenes, mira, como no empujéis a estos, a estos gerontócratas, no os van a dejar, digamos, construir vuestro presente ni preparar vuestro futuro. No os van a dejar. ¿Por qué no? No van a dejar porque pondrán a sus hijos y los hijos estarán hechos a imagen y semejanza de los padres, porque los padres hacen lo posible para que los hijos estén hechos a su imagen y semejanza. Entonces, no los dejarán. Entonces, estaréis siempre dependiendo y al albur de las decisiones erróneas de los hijos de estos gerontócratas, de estos gobernantes momificados ya. Por ejemplo, tenemos muchos, tenemos muchos en África, muchos presidentes que llevan en el poder como momias, ¿no? Sí, sí. Mosambini, el reciente, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que yo les digo es, mira, es muy duro, evidentemente, pero lo que estáis haciendo, jóvenes, por ejemplo, vuestras quejas en hip-hop, en rap, que sea una queja colectiva, es decir, que los jóvenes fangs, los jóvenes pubis, jóvenes duwe, etc., empiecen ya a hablar el mismo lenguaje. Empiecen, porque si no hablamos, si no habláis el mismo lenguaje, esto lo aprovechará el sistema para dividiros cada vez más y salir ganando. Es decir, porque los jóvenes, los únicos que pueden promover los cambios en un país son los jóvenes. Es decir, el joven que no tiene ninguna responsabilidad todavía, es el que puede correr, es el que puede, digamos, quejarse, es el que puede... Pero una vez que uno adquiere una responsabilidad que ya tiene hijos, ya tiene cuatro hijos, cinco hijos, tiene que trabajar, no sé qué, ya está más preocupado por el trabajo, poco puede hacer para, digamos, alterar el orden de las cosas. Entonces, el orden de las cosas, para que se altere, los jóvenes deben estar de acuerdo para decir, mira, no estamos de acuerdo con esto que estamos viendo y viviendo aquí en Guinea Ecuatorial. Así que, o lo cambian ustedes o lo cambiaremos nosotros los jóvenes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Eso es muy importante. Aquí, en la radio, en la llaves, tenemos un moto que reza que otra África es posible. Pero, como bien dice usted, los únicos que pueden promover los cambios en un país, en una sociedad, es la juventud. Así que, se agradece oír eso del profesor Bolecchia, Bolecchia. la verdad, se agradece mucho. Muchas gracias. Nos gustaría, bueno, hacerle saber que esta es su radio, su plataforma, para cualquier tema que le gustaría que compartamos con nuestros oyentes. Antes de despedirnos, ¿hay algún sitio especial donde se puedan comprar sus libros para aquellos que estén interesados? Ya sé que la lista es grande, pero, ¿dónde se encuentran sus libros mayoritariamente? Bueno, no lo sé, ¿sabes? A veces uno publica un libro y ya no sabe dónde se vende. No se vende, no se ve, no sé dónde se vende. Y, de verdad, hay muchos que están agotados, el diccionario pub y español está agotado, la gente me llama y está agotadísimo. Y, este sí, este es nuevo, entonces, este no está agotado. Hombre, se puede pedir a la PRN y alguien puede escribirme también para pedírmelo, entonces, porque yo recibiré unos cuantos exemplares para mí, entonces, para, digamos, venderlos y tal, si quiero, claro. Perfecto. Entonces, si la gente me contacta o contacta a la PRN en el Sipi de Barcelona o la ploma en Barcelona o, como has dicho, United Mind en Valencia, etc., se podrá adquirir. ¿Y en Guinea Ecuatorial? En Guinea Ecuatorial no han ido todavía, pero ya llegará, ¿no? Al primer vuelo llegarán y en cuanto lleguen, pues seguro que lo pedirán como churro, ¿no? Como churro. Porque lo que no sabemos también es interesante, cuando se hizo el diccionario en el año 2009, se pensó que no se iba a agotar y se agotó a los tres años. ¿Por qué? Porque mucha gente lo compra. Hay españoles, fangs, androes, movies, etc. Entonces, un libro de verbos de ese tipo lo van a comprar. Fangs, movies, españoles, etc. Es que la cultura, por mucho que queramos nacionalizarla, la cultura es siempre internacional. Yo en mi casa también tengo libros de lenguas que no entiendo, pero me gusta tenerlos por el valor que tiene el libro, como es el caso de este libro reciente también. Va a estar en mi librería recientemente. ¿Cómo? Y ya para acabar, profesor Bolecchia, ¿cómo aprender el boobie? Para aquellos que tenemos hijos que son boobies, ¿cómo podemos enseñarles boobies? Porque obviamente el libro en sí y los webinars de Zoom y todo esto es difícil. ¿Cómo lo hacemos? Aparte de las canciones que les canta la abuela cada noche, que les saca canción a cada uno, ¿cómo lo hacemos? Sí. Muy importante lo que hace la abuela cada noche, que cada niño aprenda esa canción para preparar su oído a los tonos, al acento, a los sonidos del boobie. Y luego, pues, si el niño está aprendiendo una lengua, debe encontrar a alguien con quien practicar. si el niño está aprendiendo esa lengua, el padre también debe aprenderla y la madre también. De manera que se diga, pues, durante la semana vamos a tener un día durante la semana y en ese día nadie va a hablar otra cosa más que la lengua. Entonces, ¿qué significa? Mira, vamos a comprar post-it y vamos a poner en boobie cómo se dice nevera, lo ponemos en la nevera, cómo se dice silla, lo ponemos en la silla, cómo se dice televisión, lo ponemos en todas partes para que cuando llegue a la noche del día ese, cuando llega el día los niños saben que este día es el día de la lengua boobie o el día de la lengua fan, da igual, pero que los que sepan que se levantan de la cama y se en la cama y se en el asiento y y y y el agua entonces que lo vea, que lo vaya metiendo en la cabeza una vez que mete todo eso en la cabeza poco a poco le vamos diciendo las primeras frases por la mañana e varie a papá e varie a mamá e varie papá contesta postúo mamá contesta postúo cabuile cabuile sube mamá ni lele postú postúo esto es muy importante muy importante para el niño va creciendo y va aprendiendo eso de manera que a los 3-4 meses ya se convierte en algo ordinario papá e varie y cuando entre alguna persona le saludará también esa lengua y eso es lo que poco a poco le creará en él esa curiosidad y luego pues una canción un 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 librito corto de un cuentito entre imágenes y palabras pocas palabras es la implicación de los padres también vale ahora mismo estamos en proyecto de empezar a publicar libritos con pocas palabras con imágenes para que el niño de 2-3-4 años 5-6 pues vaya despertando en él esa curiosidad por digamos porque el niño cuando ve la imagen luego te preguntará ¿papá te pone aquí? y lo leerás y poco a poco irá aprendiendo a leer creo que es importante lo que usted ha dicho que es la involucración de los padres y que los padres deben de de aprender sí bueno pues muchísimas gracias por su tiempo profesor Bolecchia ¿hay algún mensaje que le gustaría dejar a nuestros oyentes antes de que acabemos la entrevista? hombre los oyentes animarles a que sigan siendo oyentes a que inviten a su gente a seguir a ser oyentes de este de este programa de la voz de los sin voz ¿has dicho? y que por lo menos encuentren en este programa esta necesidad de este interés por aprender por conocer aquello con lo que se identifican es decir el fan debe compartir lo que sabe el booby debe compartir lo que sabe todos debemos compartir lo que sabemos cada uno para crear para hacer un país un poco más armonioso con mejor convivencia etc porque las dictaduras se acaban siempre pero el país seguirá allí y los habitantes seguirán allí y las lenguas tienen que seguir allí porque si no tenemos nuestras lenguas otros nos darán sus lenguas y nos transmitirán su forma de pensar y no seremos ni boobis ni fangs ni anogoneses ni vicios ni does ni crios seremos 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 todo menos eso menos guineguatorianos de acuerdo muchísimas gracias con esas sabias palabras acabamos esta entrevista muchísimas gracias profesor Bolecchia ya sabéis dónde encontrarnos o kenvenzue o kenvenzue arroba gmail.com o kenvenzue a un facebook y recordar otra áfrica es posible pero como bien ha dicho el profesor Bolecchia los jóvenes son los únicos que pueden cambiar la sociedad un saludo y nos escuchamos la semana que viene muchísimas gracias profesor Bolecchia gracias gracias ¡Gracias! No veo para y bobo, no veo y volé Encaí de telé, de cuello aquí por y en No veo para y bobo, no veo y no sé Encaí de telé, de cuello aquí por y en No veo para y bobo, no veo y volé No veo para y bobo, no veo y volé No veo para y bobo, no veo y volé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!